muy buenas que tal gente como estamos bienvenidos a un nuevo capítulo de class royal y hoy por fin volvemos con esta gran serie del canal que ya se tenía abandonada me imagino que ustedes ya extrañaba que yo no subiera class royal pero bueno hoy les traigo y como dije en el anterior vídeo que lo voy a dejar por aquí en la tarjetita o por aquí a ver miren lo que dije bueno creo que ahí pasó no sé y no sé si pasó ustedes ya escucharon que les tenía preparado una sorpresa y miren lo que es bajamos hasta aquí esta es la sorpresa señores y señores tengo para mejorar el men caballero al nivel 2 porque les voy a mandar les voy a poner una foto un vídeo no sé hay de magia troller a ver ahí está magia troller y bueno como pueden ver ahí elegí el mega caballero al final y la verdad que así estuvo me salió el mago eléctrico mega caballero creo y elegir mega caballero así que vamos a mejorar y vamos a jugar una partida con él en el desafío así que a la nueva carta no la pude conseguir por si soy un no ustedes ya saben pero bueno eso me importa ahora vamos a mejorar le vamos a crear un mazo vamos 3 2 1 vamos a hacer un mega caballero mejorado al nivel 2 me dan no sé cuánto de experiencia pero bueno vamos a buscar ahora no sé en el perdón en el top vamos a ver a ver este tendremos un mazo con el mega caballero por acá pues parece que casi nadie ahora usa el mega caballero ya que lo lo nerviarán a ver voy a buscar el este mazo tiene medio caballero pero no quiero copiar porque va a ser muy guardo está muy complicado encontrar mega caballero en estos tiempos porque ya la gente como cuando lo nerfearon bueno voy a copiar este sí paraja 5 vamos a ver es un mazo de ciclado un poco rápido tengo los espíritus a nivel bajo la bandida también un poco el mago eléctrico el peca lo tengo un nivel más o menos digamos decente llevamos 35 minutos así que vamos a empezar a grabar o sea jugar en la primera partida es un desafío clásico porque no me animo a jugar en nada porque tengo cuatro mil copas justas y si gano juego otra partida pero bajaría vinicius no sé pero eso pienso yo de mí porque yo confío en mí pero soy un nube así que y empezó con dinero muy buena jugada ok mago eléctrico aquí ese mago eléctrico fue el mejor el mejor de la vida y no me esperé a que los espíritus se quedaran ahí y tiré el mago eléctrico por error o sea no lo tiré por el oro pero lo tiré demasiado temprano porque yo aquí ya 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 se pasó ya se pasó me acaba lleno en tus narices no entiendo por qué en vez de darle al mago primero se va a darle al montapuercos porque lo largo que no saltó ahí bien bueno tirón y gastó un minero no no lo sé pero creo que no fue la mejor opción lo que voy a gastar esto para defender esa pandilla la pandilla una poca está muy molesta para mí y ahora por ahora nos va ganando en daño pero podemos remontar a ver vamos a tirar un peca por aquí a ver qué tira él caballero andida por aquí atrás estoy preparando el tronco para posible pandilla yo creo que si la va a tirar a ver por si acaso boom no bárbaro de élite wow que más es más extraño va a tirar él ahí está en tus narices papu boom no le di al mago no nos dio voy a tirar esto aquí rápido pum en tu cara no bueno no lo tiré pero lo quería tirar de donde estaba el el coso este el minero a ver rápido esto qué buen tronco eso sí va a llegar a la torre vamos 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 llega 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 va a ser estragos vamos muy bien 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 vamos todo para nosotros vamos a ir que le dije podíamos remontar no de uno hay que ha sido uno bueno este mazo lo bueno es que tiene todo el counter de éste porque tiene más peca mega caballero y si tiene peca le pararíamos con el dragón infernal por aquí en tu cara baby ni crees que vas a llegar y pues si esa torre no la tumbará la de él la del otro lado también ya la tiene muy tocada tiramos esto aquí para pasar la partida terminamos y ganamos la partida vinicius bueno hasta aquí no más creo que lo voy a dejar porque ya el vídeo se va a hacer muy largo lo alargó más así que bueno me voy a despedir bueno gente ya me puedo despedir así que espero que les haya gustado mucho este vídeo de clas loial si les traía manapó y en alguno muy me gusta para más vídeos y suscríbense al canal porque ya estamos a punto de llegar a los 70 suscriptores y ya vamos a hacer una gran familia así que nos vemos en la próxima los quiero familia truco